Música Que nada bosquejo, que azúcar y que canela No quiero saber, las manos de Micaela Me puso el doctor, la mano en el hombro Y ella le contestó, esa mano me desconegó Música Que nada bosquejo, que azúcar y que canela No quiero saber, las manos de Micaela Me puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, esa mano me desconegó Música 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 Que nada bosquejo, que azúcar y que canela No quiero saber, las manos de Micaela Me puso el doctor, la mano en la rodilla Y ella le contestó, esa mano me desconegó Música Música Música